Y aquí están los goles del Mercosur, Carlos Tevez. La victoria del Manchester City, 2-0 sobre Walton. Decimos, tercer gol en esta Premier para el argentino de 26 años. Por liga no convertía desde la fecha 21 cuando le hizo 3 al Wolverhampton. Muy bien por Tevez, ya un ícono. Un poco de fortuna, ¿verdad? Decía un ícono del Manchester City. Baco Lauti, cuarto en la Bundesliga para el argentino de 27 años. Entrando por el medio, el delantero nacionalizado y ufraelí, Xboca, Lugano, Banfield, Maccabi Haifa. Se había convertido al Werder Bremen, al Hoffenheim y al Bofum. Además, suma 1 en la Copa de Alemania, jugando para el Borussia Mönchengladbach. Mauro Zárate, cambió de técnico, se fue Ballardini, llegó Reia y llegó Mauro Zárate también. Tercer gol del ex Vélez en el torneo octavo de la temporada. No convertía en Serie A desde el 27 de septiembre del año pasado en el empate 1-1 con Palermo. Pablo Piatti, tercer tanto en su vigésimo partido en la Liga para el ex hombre de estudiantes de la plata de derecha. Es su octavo en la Liga de las Estresas en su segunda temporada con la camiseta de Almería. Piatti no marcaba desde el 23 de septiembre de 2009. Aquí está Diego Forlán, qué victoria sobre Barcelona. Décimo para el uruguayo ex independiente de la Argentina. Para Cachavache este es su noveno tanto ante el Barça en nueve partidos. Lleva cuatro con el Atlético Madrid en cinco juegos y marcó cinco con el Villarreal en cuatro partidos de disputados. Con la camiseta del Manchester United nunca lo enfrentó. Pero el Barça ve a Forlán y tiembla. Vamos a ver a Nacho Escoco, séptimo en el torneo para el delantero argentino de 24 años en Grecia. Jugó en Pumas de México. Surgió en New South Wales de Rosario en la Argentina. Y es el máximo articiero del AEK Atenas en esta competición. Bien por Nacho Escoco, siempre con el pie caliente y con presencia selectiva en los goles del Mercosur. Pasamos a Leonardo Iglesias. Delantero ex tigre, Godoy Cruz, Rafaela. También jugó en San Martín de Mendoza, en Godoy Cruz de Mendoza. Buena anotación para el Bursas Poran del Fenerbahce. El argentino Pablo Batalla estuvo en el banco de los suplentes e ingresó en el segundo tiempo para el local. César Delgado, el Chelito. Tercer gol en el certamen para el argentino, ex Cruz Azul y Central. Muy convocado por Biesa a la selección argentina, ¿lo recuerdan? Que había marcado en la fecha 11 al Boulogne, en la 14 al Grenoble. En su cuarto tanto en la temporada, ya que sumó uno por Champions. Se viene Sebastián Rivas. Festejo para el uruguayo de 20 años, ex Inter de Milán B. Y también de paso por el Spezia. No para de meterle, juvenil, en el ascenso francés. Vemos a Mariano González. Tercero en la temporada para el Racing. Su último tanto había sido con otro golazo. El 2 de febrero ante el Sporting Lisboa por la Copa de Portugal. Porto llegó a la final de esta Copa, donde chocará con Benfica. Tacuara Cardoso. Justamente para Benfica ante el Sporting Lisboa. Primero en esta Copa para el delantero paraguayo de 26 años. Además suma 16 goles en la Liga de Portugal. Tremendo remate del ex hombre en el New South Wales. Más de Tacuara Cardoso ante el Belenenses. Décimo séptimo anotación en el certamen. Para el Guaraní, el ex New South Wales es el máximo goleador de la Superliga portuguesa. Llega 23 tantos en la temporada. Luis Aguiar. Primero en el certamen para el uruguayo de Liverpool. No marcaba desde el 26 de septiembre del 2009 ante el Saturn. Con la camiseta del Dinamo Moscú. Muy bien por Luis Aguiar. Hay que celebrar así los goles. Hoy quiso 2. El atacante argentino de 25 años suma 10 goles en la temporada con la camiseta de la Polón Limasol. Bastón Zangoy. Exboca Ajax Universitario de Perú. Millonarios y Maccabi Tel Aviv. Otra vez en acción. Luis Suárez. Lleva 22 goles en el certamen. Es el máximo goleador. Venía de marcar por 4 ante el Roda. Y marcándole al Girenbein. José Zang marcó 2. Tercer doblete llegando a 13 anotaciones en el torneo. Para el delantero argentino. Para el Al Ain. Ante el Al Afli. Zang está acostumbrado a marcar por 2. Porque también lo hizo en esa proporción ante el Ajman. Doblete del ex hombre de Lanús, Colón y River. Cuarto en el torneo. Llega 15 en el campeonato. Gran temporada. Para quien también jugó un defensor del Belgrano. Y también tuvo su paso por Banfield. Sebastián Soria. En la Liga Catarí. El uruguayo sigue sumando goles para el Qatar Sport Club. Que después de 6 temporadas intenta volver a considerarse en la Liga Catarí.